Hola, espero que estés muy bien. Este video quería hacerlo porque compré un micrófono para mis videos, para aquellos en donde necesite mis dos manos, porque el micrófono principal va a seguir siendo este Samsung Q2, que es un micrófono dinámico. Por cierto, obviamente el audio que escuchas en este momento es a través de este micrófono. Hizo un micrófono dinámico que no capta tanto ruido y que obviamente si uno se aleja de él, se va a escuchar mucha reverberación de sonido y al acercarse la calidad mejora considerablemente, a pesar de que es un micrófono dinámico relativamente económico, entre 70 y 80 dólares. Y el que compré fue este Wireless Mi de la marca Rode o Rode, que me pareció una compra muy interesante, muy buena. Hasta ahora lo he probado y me ha parecido muy bueno, porque incluye todo tipo de conectividad, por ejemplo, para poderlo conectar directamente al teléfono celular, ya sea un Android con puerto USB tipo C o aquel que tenga jack de 3,5 milímetros, o para aquellos que tengan dispositivo iPhone, ya que cuenta con la entrada Lightning. Entonces el punto principal es para que puedas percibir en una habitación que no tiene tanta acomodación acústica, que tanta reverberación, se puede escuchar con este micrófono Wireless Mi de la marca Rode, con la configuración tal cual como viene de fábrica. Entonces ahora voy a pasar a hacer la prueba con este micrófono para que puedas notar el cambio o la diferencia. Y ahora el resultado que escuchas es a través de este micrófono Wireless Mi de la marca Rode. Como te había mencionado, con lo que viene de fábrica, lo malo de este micrófono en comparación, por ejemplo, al Wireless Mi Go, ya sea el 1 o el 2, es que en la pantalla no tiene ningún indicador en cuanto a ganancia ni en cuanto a nivel de batería. Ese es el único punto negativo de este micrófono, pero el positivo es que es más económico y que de fábrica incluye todas las conexiones, ya sea para cámara, para smartphone, con Android o con iOS, lo cual a mí me pareció muy bueno. Y para mí era suficiente. De hecho, ya lo he escuchado y creo que tú te puedes dar cuenta que la calidad de audio es buena. En este momento el ventilador está apuntando hacia mí con una velocidad media. No sé si se escuche mucho el viento. La reverberación que se puede percibir no es tanta. No se cancela tan bien como con este micrófono dinámico. Pero me parece que puede ser suficiente para una persona, si lo vas, por ejemplo, a utilizar, si necesitas iniciar un canal o hacer entrevistas en una habitación que no esté acomodada a nivel acústico, me parece que si no quieres invertir en esa parte acústica, es un micrófono que hace un trabajo más que decente. Lo tengo ubicado de esta manera. Voy ahorita a proceder a colocar el famoso cortavientos, gato muerto o dead cat, a ver si... No sé si se escucha, si se escuchaba mucho el audio. Perdón, el... El... Viento del ventilador. Listo. No sé si escuchas de pronto diferencia en cuanto a que realmente corta el viento porque no es muchísimo, pero yo aquí sí que lo puedo escuchar, el sonido del ventilador y obviamente del viento. Ese micrófono además en el receptor que está... Pues lo tengo ubicado en una caula, en el tengo el smartphone y arribita el receptor. El receptor en la parte posterior tiene también un micrófono en caso de que pronto quieras hacer una entrevista, entonces tú hablas y ese micrófono en el receptor capta tu voz muy bien y el transmisor se lo das a la persona que vas a entrevistar y... Pues el audio de mi punto de vista es muy bueno. Si estás buscando un micrófono que sea... Que tenga un nivel de audio casi profesional, inalámbrico para tu smartphone o para tu cámara, me parece que este es muy bueno. Yo quedé satisfecho con él. Es mejor, por ejemplo, que el Voya que había comprado hace unos meses atrás. También quiere hacer la prueba para que puedas percibir la calidad que puedes notar por medio de la cámara del celular. Obviamente yo creo que estás pudiendo darte cuenta que se escucha demasiada reverberación. Recuerda que esta es una habitación que no tiene ninguna acomodación acústica. O sea, hay paredes a los lados sin ningún tipo de espuma o algo que absorba el sonido para evitar que rebote. Y también pues en el techo y en el piso, aunque lo que más prima son las paredes. Entonces ves que se escucha mucha reverberación. Y ahora de nuevo con el Wireless Mi, puedes percibir que la reverberación es muy mínima. Lo malo sí es que capta mayor ruido. Por ejemplo, el ladrido de los perros que pudiste percibir hace unos segundos el canto de las aves. Más o menos se puede percibir. Pero el nivel de audio sigue siendo muy bueno con muy poca reverberación. Yo creería que si se adapta a la habitación con espumas acústicas o algún otro material que absorba el sonido, podría mejorar. Pero aún así en condiciones que no son las mejores en cuanto a acomodación acústica y con lo que viene de fábrica, está bien porque este micrófono se puede acomodar en cuanto a ganancia utilizando la aplicación, ya sea en Android, en iOS o en una computadora. Pero para mí es suficiente, para mí que no me gusta complicarme la vida y que quería algo así, que de fábrica y solamente conectar y listo, pudiera funcionar muy bien. Lo único malo es eso. Capta todavía algo de sonido y como donde vivo la calle es tan pequeña y pasan vecinos, vendedores, automóviles, motos, se puede escuchar un poco, pero aún así considero, no sé qué piensas tú, que la calidad de audio es muy buena. Y si tienes curiosidad, en la parte de atrás tengo al Samsung C8 1000 de 55 pulgadas con panel UVA y al LG UR 8750 también de 55 pulgadas y también con panel UVA. El demo está en 4K en alto rango dinámico con el modo imagen estándar en ambos modelos. Más adelante haré esa comparativa. No quiero entrar en tanto detalle de este micrófono en cuanto a la aplicación porque es decisión tuya y puedes entrar ahí. Y realmente yo no lo he hecho porque, no sé, me da pereza o tal vez después lo haga y pueda acomodar la ganancia ya haciendo varias pruebas porque el nivel de ganancia depende de tus condiciones, de las condiciones de la habitación, de lo que vayas a hacer. Y en mi caso creo que está bien. Tal vez ahorita voy a intentar o más adelante reducir la ganancia a ver si eso hace que no capte tanto nivel de ruido ambiental. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor desclique al botón like que además te suscribas a mi canal si no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarías y me faltó decir que obviamente se ve, se nota muchísimo el micrófono, pero si se coloca de esta manera escondiendo que quede la cajita escondida con la camisa así creo que se puede seguir escuchando igual o con una muy buena calidad no sé qué opinas al respecto lo único malo es que al acomodarlo el deadcat se sale muy fácil pero creo que la intensidad del viento del ventilador no es tan alta como para que se escuche tanto a través de este micrófono o no sé qué piensas al respecto ahora sí me despido y nos vemos en la próxima muchas gracias por ver este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!